Día tras día, noche tras noche, pensando en ti, cada momento y a cada instante sintiéndote. Día tras día, año tras año, amándome, llenando mi vida, dándome fuerzas para vivir, para seguir, me enamoré de ti. De tantas noches en mi corazón, de tus brazos tan llenos de amor, de tus manos, de tu voz, me enamoré de ti. Ya no me importa nada, si he de vivir o he de morir, si ya me enamoré de ti. De ti me enamoré, Jesús, de tu tierno corazón, Jesús. De la paz con que me hablas tú, de tu santo espíritu. Ven, Señor Jesús. Y quédate conmigo, ven y hablémonos de amor. Deja que me acerque para amarte, amarte, amarte en espíritu y en verdad. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y quédate conmigo. Ven, Señor Jesús, ven y hablémonos de amor. Deja que me acerque para amarte, amarte, amarte en espíritu y en verdad. Te amaré, siempre. Te amaré, te adoraré, siempre. Te adoraré, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, tú mi amor, para siempre. Te amaré, siempre. Siempre te amaré, siempre. te adoraré, siempre te adoraré, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas tú mi amor, para siempre, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas tú mi amor, para siempre. Amarte a ti, es todo lo que quiero, amarte a ti, es todo lo que anhelo, amarte así, como se ama en los cielos, amarte así, hasta morir, todo mi cuerpo. Amarte a ti, Señor de mis ensueños, amarte a ti, mi Salvador, mi dueño, amarte así, como se ama en los cielos, amarte así, hasta morir, todo mi cuerpo. Amarte amor, siempre amarte amor, como la estrella ama el firmamento, amarte amor, siempre amarte amor, como la tierra seca, ama el invierno, amarte amor, siempre amarte amor, como amarte así, como la soledad, ama el silencio, amarte a ti, es todo lo que quiero, amarte a ti, amarte así, como se ama en los cielos, amarte así, hasta morir, todo mi cuerpo, amarte a ti, Señor de mis ensueños. Amarte a ti, amarte a ti, mi Salvador, mi dueño, amarte así, como se ama en los cielos, amarte así, hasta morir, todo mi cuerpo. Amarte amor, siempre amarte amor, como la estrella ama el firmamento, amarte amor, siempre amarte amor, como la estrella ama el firmamento, amarte amor, siempre amarte amor, como la soledad, ama el silencio. Son tus manos, tus perfumes, tu mirada, que me envuelven hasta hacerme enloquecer. Son tus cálidas, caricias en mi alma, que provocan en mi ser, un viento apacible, tan hermoso, que me haces tremecer. Son tus manos, tus perfumes, tu mirada, que me envuelven hasta hacerme enloquecer. Son tus cálidas, caricias en mi alma, que provocan en mi ser, un viento apacible, tan hermoso, que me haces tremecer. Peroлавirte, que me haces tremecer. Te ama mi alma, te ama mi alma, te ama mi alma, mi amor, mi Dios, mi buen amor. Te ama mi alma, te ama mi alma, te ama mi alma, te ama mi alma, por fin te puedo responder. Te ama mi alma Son tus manos, tus perfumes, tu mirada Que me envuelven hasta hacerme enloquecer Son tus cálidas caricias en mi alma Que provocan en mi ser Un viento apacible tan hermoso Que me hace estremecer De amor te ama mi alma Te ama mi alma Mi amor, mi Dios, mi buen amor Te ama mi alma Te ama mi alma Te ama mi alma Por fin te puedo responder Te ama mi alma Sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir Si no estás tú aquí En mí, en mí Sin ti No lo puedo lograr Nada puedo alcanzar Si no estás tú aquí Aquí, en mí En mí, en mí En mi corazón En mi corazón En mi corazón Sin ti, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí avanzar si no estás tú aquí en mí sin ti no puedo ni pensar las fuerzas se me van si no estás tú aquí en mi corazón sin ti no puedo caminar no puedo avanzar si tú no estás aquí en mí sin ti no puedo ni pensar las fuerzas se me van si tú no estás en mi corazón sin ti ya no puedo vivir ya no puedo seguir si no estás tú aquí en mí sin ti sin ti no lo puedo no lo puedo lograr nada nada puedo alcanzar si no si no estás si no estás tú aquí en mi corazón sin ti ya no puedo ya no puedo ya no puedo seguir si tú no estás aquí en mí sin ti no puedo no puedo lograr, nada puedo alcanzar si tú no estás en mi corazón. Sin ti no puedo caminar, no puedo avanzar si no estás tú aquí en mí. Sin ti no puedo ni pensar, las fuerzas se me van si no estás tú aquí en mi corazón. Sin ti no puedo caminar, no puedo avanzar si tú no estás aquí en mí. Sin ti no puedo ni pensar, las fuerzas se me van si tú no estás en mi corazón. Yo recuerdo aquel día perfecto, te acercaste a decirme te quiero. Me ofreciste tu vida y tu reino, me ofreciste tu amor eterno. Tus palabras apagaron el infierno, suavemente me levantaste desde el suelo. Tu mirada me hizo ver de nuevo el cielo, tu presencia me libró de mis tormentos. Si no hubieses ido por tus brazos, dime quién me hubiera levantado. Si no hubieses ido por tus manos, dime dónde me hubiera firmado, si no fuese porque me miraste te amaste y me amaste así. Si no hubieses ido por tus brazos, dime dónde me hubiera firmado, si no hubieses ido por tus manos, si no hubieses ido por tus manos, dime dónde me hubiera firmado, si no fuese porque me miraste y me amaste así como soy. Él nos separará del amor de Cristo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios del amor de Dios del amor de Dios despreciado despreciado y desechado entre los hombres varón de dolor experimentado en quebranto escondimos en el rostro fue menospreciado no no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió por nuestros dolores por azotado le tuvimos por herido de Dios y abatido y abatido por sus llagas fuimos nosotros jurados porque de tal manera el mundo amó que entregó a su hijo unigerito para que todo aquel que en él cree no se pierda no se pierda porque de tal manera el mundo amó que entregó a su hijo unigerito para que todo aquel que en él cree no se pierda despreciado desechado entre los hombres varón de dolor experimentado en quebrantos escondimos del rostro fue menospreciado no no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió por nuestros dolores por azotado le tuvimos por herido de Dios y abatido por su llaga fuimos nosotros jurados porque de tal manera el mundo amó que entregó a su hijo unigerito para que todo aquel que en él cree no se pierda porque de tal manera el mundo amó que entregó a su hijo unigerito para que todo aquel que en él cree no se pierda para que tengas vida nueva vida eterna para que todo aquel que en él cree no se pierda para que tengas vida nueva vida eterna que en él no se pierda con él y a su hijo Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es capta ansioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es capta ansioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo sufre, 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 todo lo suporta el amor, todo lo suporta el amor, todo lo suporta el amor, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Mi amado habló y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Mi amado habló y me dijo Levántate Oh amiga mía, hermosa mía Y ven Mi amado habló y me dijo Levántate Oh amiga mía, hermosa mía Y ven Porque aquí ha pasado invierno Se ha mudado, la lluvia ya se fue Se han mostrado las flores en la tierra Y el tiempo de la canción ha venido Levántate Oh amiga mía, hermosa mía y ven Levántate Oh amiga mía, hermosa mía, hermosa mía y ven Levántate Levántate Oh amiga mía, hermosa mía y ven Ven, muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya Porque dulce es la voz tuya Al que nos amó Al que nos ha lavado de nuestros pecados En su propia sangre Al que nos ha hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios y Padre Se ha hizo reyes y sacerdotes A esa gloria y dominio Por los siglos de los siglos Aleluya Al que nos amó Al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que no ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Aleluyame al que nos amó, al que nos ha alabado de nuestros pecados, en su propia sangre, al que no ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Aleluyame al que nos amó, al que nos ha alabado de nuestros pecados, en su propia sangre, al que no ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Aleluyame al que nos amó, al que nos amó. Aleluyame al que nos amó, al que nos amó, al que nos amó, al que nos amó. Como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas, porque enfermo estoy de amor por ti, amor por ti. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valle, amor por ti, amor por ti. Como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga de amor por ti, amor por ti. La voz de mi amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti. Y en el lirio entre los espinos. Y en el lirio entre los espinos. Como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas, porque enfermo estoy de amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valle. Amor por ti, amor por ti. Como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga de amor por ti. Amor por ti. Amor por ti. Amor por ti. Amor por ti, la voz de mi amado, he oído que aquí el viene. Él viene a mí, a mi vida Él viene a mí, mi amado viene Oh no, el ciervo brava Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios, el alma mía Mi alma tiene fe De Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios, delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan De día y de noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde, dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud Y la conduje a la casa de Dios Mi alma tiene fe Delante de Dios Delante de Dios Delante de Dios Cómo no voy a quererte Si tú me amaste a mí primero Cómo no voy a quererte Si me has librado del infierno Cómo no voy a quererte Si tú has sido mi consuelo Cómo no voy a quererte Si por mi causa Fuiste colgado en un madero Cómo no voy a quererte Cómo no voy a quererte ¿Cómo no voy a quererte Si tú siempre me ayudarás Cada vez que necesito de ti Tú estás preparado para mí, ¿cómo no voy a quererte, amor, si soy la razón de tus desvelos? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú me amas con amor eterno? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú siempre me ayudarás? Cada vez que necesito de ti, tú estás preparado para mí, ¿cómo no voy a quererte, amor, si soy la razón de tus desvelos? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú me amas con amor eterno? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú me amas con amor eterno? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si me has librado del infierno? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú has sido mi consuelo? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú me amas con amor eterno? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú siempre me ayudarás? Cada vez que necesito de ti, tú estás preparado para mí, ¿cómo no voy a quererte, amor, si soy la razón de tus desvelos? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú me amas con amor eterno? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú siempre me ayudarás? Cada vez que necesito de ti, tú estás preparado para mí, ¿cómo no voy a quererte, amor? Si soy la razón de tus desvelos, ¿cómo no voy a quererte, amor, si tú me amas con amor eterno? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escurriñado mi andar y mi reposo Y todos mis pensamientos Y todos mis caminos te sonidos Pues aún no está la palabra en mi lengua He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escurriñado mi andar y mi reposo Todos mis pensamientos Todos mis caminos te sonidos Todos mis caminos te sonidos Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Detrás y delante me rodeaste Sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Alto es, no lo puedo comprender Amor incomparable amor Santísimo Amor que me da felicidad Amor que le da vida a mi vida Amor que le da vida a mi vida Amor de Dios que sana mis heridas Amor incomparable amor Amor Santísimo, amor que me da felicidad, amor que le da vida a mi vida, amor de Dios que sana mis heridas. Amor, amor que no hiere ni hace daño, amor, amor sin mentiras, sin engaños, amor, amor, amor para muchos años. Amor, amor, amor fiel que viene de lo alto. Amor, amor que no hiere ni hace daño, amor, amor sin mentiras, sin engaños. Amor, amor, amor para muchos años, amor, amor, amor fiel que viene de lo alto. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. El oír, el oír, la más sabatání, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? He sido derramado como agua, Mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como será, Derritiéndose en medio de mis entrañas, Entre tanto, ellos me miran, y me observan, y me escarnecen, El oír, el oír, la más sabatán, El oír, el oír, la más sabatání, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Coragaron mis manos y mis pies, Contar puedo todos mis huesos, Repartieron entre sí mis vestidos, Sobre mi ropa echaron suerte, Mas tú, Jehová, no te alejes, Esperanza mía, apresúrate a socorrerme, El oír, el oír, la más sabatání, El oír, el oír, la más sabatání, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He sido derramado como agua, mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como será, derritiéndose en medio de mis entrañas Entre tanto ellos me miran y me observan y me escarnecen Elohi, Elohi, lama sabatani Elohi, Elohi, lama sabatani Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Foradaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte Mas tú, Jehová, no te alejes Esperanza mía, apresúrate a socorrerme Elohi, Elohi, lama sabatani Elohi, Elohi, lama sabatani Elohi, lama sabatani Elohi, lama sabatani Con mi voz clame a Dios, a Dios clame Él me escucharán Él me escuchará Al Señor Busqué en el día de mi angustia Alzaba Él mis manos De noche sin descanso De noche sin descanso Mi alma rehusaba consuelo Me acordaba de Dios Y me conmovía Me quejaba Me quejaba y desmayaba Mi espíritu No me dejabas pegar los ojos Estaba yo quebrantado Y no hablaba con mi voz Clame a Dios Clame a Dios A Dios clame Con mi voz Clame a Dios A Dios clame Y Él me escuchará Al Señor Busqué en el día de mi angustia Alzaba Alzaba Él mis manos De noche sin descanso Mi alma rehusaba consuelo Me acordaba de Dios Y me conmovía Me quejaba Me quejaba y desmayaba Mi espíritu No me dejabas pegar los ojos Estaba yo quebrantado Y no hablaba con mi voz Clame a Dios Clame a Dios Clame a Dios Clame a Dios Me acordaba de Dios Y me conmovía Me quejaba y desmayaba Mi espíritu No me dejabas No me dejabas pegar los ojos Estaba yo quebrantado Y no hablaba con mi voz Clame a Dios A Dios clame Y Él me escuchará Y Él me escuchará Por la fe El mar se abrió Y su pueblo en seco caminó Por la fe Abraham ofreció A su hijo Isaac Y el mar se abrió Fé 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 La certeza de lo que se espera Fé 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 La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. Conquistaron reinos, alcanzaron promesas. Fe, fe, la certeza de lo que se espera. Fe, fe, convicción de lo que no se ve. Fe, fe, la certeza de lo que no se ve. Fe, fe, convicción de lo que no se ve. Fe, es la fe. Fe, fe, la certeza de lo que no se ve. Fe, fe, la certeza de lo que no se ve. Fe, fe, la certeza de lo que no se ve. Fe, fe, la certeza de lo que no se ve. Fe, fe, la certeza de lo que no se ve. Fe, fe, la certeza de lo que no se ve. Fe, 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 la certeza de lo que no se ve. Fe, 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 la certeza de lo que no se ve. Fe, fe, la certeza de lo que no se ve. Fe, 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 la certeza de lo que no se ve. Fe, 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 la certeza de lo que no se ve. Mi amado metió su mano por la ventanilla Y mi corazón se conmovió dentro de mí Es la voz de mi amado Que llama, es la voz de mi amado Que llama, ábreme hermana mía, amiga mía Paloma mía Ábreme hermana mía, amiga mía Perfecta mía Aunque la higuer no florezca Y en las pides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas se han quitado de la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo yo me alegraré En Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación Con todo yo me alegraré En Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación Jehová del Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies Como de sierva Y en mis alturas me hace andar Aunque la higuera no florezca Y en las pides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas se han quitado de la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo yo me alegraré En Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación Con todo yo me alegraré En Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace a mis pies Como de sierva Y en mis alturas me hace andar En mis alturas me hace andar Respóndeme cuando clame Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste en sanchar Tú distes alegría Tú distes alegría A mi corazón Respóndeme cuando clame Respóndeme cuando clame Respóndeme cuando clame Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste en sanchar Tú distes alegría Tú distes alegría Porque sólo tú Jehová Me haces vivir confiado En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir confiado Respóndeme cuando clame Oh Dios de mi justicia Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste en sanchar Tú distes alegría A mi corazón En paz me acostaré En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir confiado Me haces vivir confiado En paz me acostaré En paz me acostaré En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir confiado En paz me acostaré En paz me acostaré En paz me acostaré En paz me acostaré Vivir con tu amor, decir vivir con tu amor, decir vivir con tu amor. Vivir con tu amor. Cuando Jehová hiciere volver, la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Seremos como los que sueñan, entonces dirán entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. Irá andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. Irá andando y llorando, irá andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este pobre clamó y le oyó Jehová, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Deciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. En grande sed a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este pobre clamó y le oyó Jehová, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, Jehová es mi pasión. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¡Aunque ande en valles de sombras! O en valles de muerte, no teneré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valles de sombras, o en valles de muerte, No teneré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. No teneré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Porque tú estás en mi amor En mi amor En mi amor Oh Jehová Dios de mi salvación Y hay noche Flamo delante de ti Llega mi oración A tu presencia Inclina tu oído A mi clamor Porque mi alma Está hastiada de males Mi vida está cercana Cercana al Seol Te he llamado Oh Jehová Cada día He tendido a ti mis manos Dios de mi salvación Más yo a ti He clamado Jehová De mañana Mi oración presentaré Y delante de ti Yo estaré Oh Jehová Oh Jehová Dios de mi salvación Día y noche Clamo delante de ti Llegué Llegué A tu presencia Inclina tu oído A mi clamor A mi clamor Porque mi alma Estás hastiada Estás hastiada De males Mi vida está cercana Cercana al Seol Te he llamado Te he llamado Oh Jehová Cada día He tendido a ti mis manos Dios de mi salvación Más yo a ti He clamado Oh Jehová De mañana Mi oración presentaré Y delante de ti Yo estaré Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó Y se inclinó A mí Y Hijo yo Mi clamor Y me hizo sacar Un pozo de la desesperación Del lodo Senagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán esto muchos Verán esto muchos Y temerán Alabanza A nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y confiarán Y confiarán En Jehová Y confiarán En Jehová Jehová Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó A mí Y Hijo yo Mi clamor Mi clamor Y me hizo sacar Del pozo de la desesperación Del lodo Senagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Alabanza A nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Y confiarán En Jehová Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos Y un día Emite Palabra Otro día Y una noche A otra noche Declaran Sabiduría Los cielos cuentan La gloria La gloria La gloria De Dios Y el firmamento Anuncia Anuncia La gloria De Dios De Dios Y el firmamento Anuncia Anuncia La obra De sus manos Y un día Emite Palabra Otro día Y un día Y un día Y un día Emite Amor Amor Y un día Amor 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 Y un día Amor Amor Y una noche declara sabiduría, y una noche a otra noche declara sabiduría. Cuán preciosos me son, oh Dios tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los renumeros se multiplican, más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuán preciosos me son, oh Dios tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los renumeros se multiplican, más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. 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 Al幹嘛 final. Que me hizo olvidar, melodías de amor. Yo le quiero cantar, a mi buen Salvador, que me hizo perdonar. Cuando no podía yo, soportar tanto dolor, cuando mi alma se hundió, cuando nadie en mi confió. Yo estaba en oscuridad, no sabía dónde ir, y escuché esa dulce voz, que le habló a mi corazón. Melodias de amor, yo le quiero cantar, a mi buen Salvador. Que me hizo olvidar, melodías de amor. Yo le quiero cantar, a mi buen Salvador. Desde entonces soy feliz, ya no sé vivir sin ti. No sabría dónde ir, volvería a sufrir. Donde encontraré esta paz, tanto amor, ¿quién me dará? Solo sé que soy feliz, y no te puedo olvidar. Melodias de amor, melodías de amor. Yo le quiero cantar, a mi buen Salvador. Que me hizo olvidar, que me hizo olvidar, melodías de amor. Yo le quiero cantar, a mi buen Salvador, que me hizo perdonar. Ven, Señor Jesús, y quédate conmigo. Ven y hablémonos de amor. Deja que me acerque para amarte, amarte, amarte. En espíritu y en espíritu y en verdad. Ven, Señor Jesús, y quédate conmigo. Ven, Señor Jesús, y quédate conmigo. Ven y hablémonos de amor. Ven y hablémonos de amor. Deja que me acerque para amarte, 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 amarte. En espíritu y en verdad. Te amaré, siempre te amaré. Te amaré, siempre te amaré. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas tú, mi amor, para siempre. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas tú, mi amor, para siempre. Te amaré, siempre te amaré. Te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas tú, mi amor. Para siempre, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas tú, mi amor, para siempre. Como no voy a quererte, si tú me amaste a mí primero. Como no voy a quererte, si me has librado del infierno. Como no voy a quererte, si tú has sido mi consuelo. Como no voy a quererte, amor. Como no voy a quererte, amor, como no voy a quererte, amor. Si tú siempre me ayudarás, cada vez que necesito de ti, tú estás preparado para mí. ¿Cómo no voy a quererte, amor, si soy la razón de tus desvelos? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú me amas? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú siempre me ayudarás? Cada vez que necesito de ti, tú estás preparado para mí. ¿Cómo no voy a quererte, amor, si soy la razón de tus desvelos? ¿Cómo no voy a quererte, amor, si tú me amas con amor eterno?